¿Qué tal amigos? Soy Herier, bienvenido en un nuevo episodio de World World, ¿vale? Vamos a continuarlo, ya sé cómo derrotar al primer Leviatán, ¿vale? Lo que venga después es todo un misterio. Por cierto, no me había dado cuenta que por aquí tenemos nuevas actualizaciones, nuevas mejoras, 100k, 50k, devastador. Una bomba de antiplasma que destruya todos los enemigos a la vista. No afecta a los jefes. Kit de reparación, esto te cura cuando llegas a daño letal, creo. Al morir se guarda un 5% de recursos para utilizarse en la próxima... Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Guardar un 5% de todos los recursos que tengas. Hace que la araña salte en el lugar. Esto es para dar un pequeño salto para evitar ciertos ataques en este DLC. Pero bueno, vamos a hacer una run, ¿vale? Y vamos a matar al Leviatán. A derrotar al primer Leviatán. Luego lo que venga más tarde, ni puta idea que va a ser. Pero se va a intentar. Supongo que nos vendrá esta araña de aquí, ¿vale? Esta. Estoy grabando. Tengo audio. Todo perfecto, ¿no? Let's go. Al igual que tu mirada... ¡Eh! Hay una mina aquí, coño. Por cierto, ha nerfeado la durabilidad de algunas minas. ¿Vale? O sea, ha entrado un parche nuevo en el que ha nerfeado la durabilidad de algunas minas. Que de puta madre, ¿no? Me va a reaccionar en cadena más guapa. Entonces, es un buen parche. ¿Ya está? ¡Qué rápido hemos limpiado esto, Dios! Sobre todo por el daño en cadena. Creo que ha sido sobre todo por el daño en cadena. De cuando rompes un bloque, el otro pierde también un poco. Vale, ehm... Esto. Velocidad en la mina. Buenas tardes. Atrás extraño. O llamaré a los guardas. ¿Qué guarda, bobo? Vale, nos vamos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que está espalmeando la R. Cagada. Vale. Tres minas, eh. Qué rico eso. Qué guapa la reacción en cadena, eh. Hostia, vamos. Poderosos. Hostia, vamos. Súper poderosos, ¿no? Vamos. Más de esto. Aunque deberías entrarme en el daño ya, ¿no? Aquí hay una mina. Vale, esta mina creo que la ha nerfeado un poco. Sí. Esta mina la ha nerfeado un poco. Porque era infumable. ¿Os acordáis? Esta mina. Bueno, me tengo que haber mejorado el daño. Voy a mejorarme la rotación. Voy a mejorarme e infligir el daño doble. Y ha nerfeado la vida de los otros que van a melee y tiran bolas de energía. Que son como unos pulpillos que van a melee y te tiran como una bola de energía. A esos les han nerfeado la vida, creo. Bueno, creo que ha sido a esos. Juraría que ha sido a esos. ¿Qué haces, Gerier? ¿Estoy tonto o qué? Vale. Joder, cómo se nota el nerfeo esto. Era infumable. O sea, no tenía sentido que unas rocas de bioma 1 aguantasen tantísimo. Me alegro, me alegro el nerf. Y aún así, ¿eh? Joder, y aún así. Tengo el taladro mejorado en 2. Y aún así cuesta, ¿eh? Bueno, ¿han sido estas? No sé si han sido a estas, ¿eh? Quiero creer que sí. Al igual que tu mirada. Tiriti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Tiriti-ti-ti-ti-ti. Tiriti-ti-ti-ti-ti-ti. Y me he calentado. Tremenda putada. Uy, yo tengo que llamar a mis padres hoy, gente. A ver si me acuerdo al acabar la partida. Vale, vamos. ¿Me tengo acelerador? No. Clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. No tengo nada, ¿no? Cuatro. He pillado nada. He pillado basura. Estos, ¿vale? O sea, estos pulpos. Creo que los habían nerfeado. Sí, creo que los han nerfeado los pulpos esos. Vale, seguimos en esta mina. Yo creo que sería más conveniente irnos a otra. Estas minas se aguantan demasiado. Cuando tenga un poquito más de perforación, volvemos a ella. Porque si no, estamos ahí perdiendo el tiempo, básicamente. Es básicamente perder el puto tiempo, tío. Cuando puedes hacerte otras minas mucho más rápido, ¿veis? Tengo que mejorar lo de la perforación. Tío, me olvido siempre utilizar el escáner para saber cuán grande es la mina, ¿sabes? Y tener cierta referencia. Me olvido completamente. Me olvido de todo en esta vida, coño. De llamar a mi padre, de utilizar el escáner. Me olvido de todo. ¡Ajá! Un gadget. ¡Qué rico! ¿Eso conecta? No. Seguir excavando igual es un poco bobo, ¿no? Ahora hay más para abajo. Ah. Pues vámonos. Fíjate. Ya seguiremos por aquí. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué me das? ¿Has encontrado un replicador? Ah, el replicador de campo de fuerza. Esto para el boss no está nada mal, ¿eh? A ver, un poco de daño, un poco de daño y movernos más rápido también dentro de las minas. Vamos abriendo esto. ¿Cuánta gente, loco? Toma. Ablastaos. Espérate, voy a abrir esto también. ¿Vale? Al igual que tu mirada. Vamos a pillar esto. ¿Qué por aquí? Invitar con la expedición, día 525. ¿Cómo has enviado un escuadrón de arañas en busca del arca? Pensé que este día nunca llegaría. En busca del arca. Ah, no mal. Ah, vale. Está a punto de acabar la mina. Joder. Entonces, por aquí terminamos ya, ¿no? Prácticamente. Esto está casi listo. Cuando pone recursos 14, yo creo que se refiere a que hay 14 bloques de recursos. Entiendo, ¿no? Entiendo, ¿no? Uh, mamacita. Amplificador de inducción de nivel 4. Dios. El amplificador de inducción creo que es cuando estás conectado, ¿no? Con la nave. La conexión esa que ocurre al principio de la mina. Ah, mira, ya está. Listo. Creo que es eso, ¿verdad? Que estás conectado a ella. Y entonces, al estar conectado en este rayo... En este rayo, haces mucho más daño. Te mueves más deprisa. ¿Qué podemos pillar? Combate, combate o más perforación. El rango, mueve más deprisa. Nah, esto. Y luego... Ah, si no tenía lo del 10% en las adyacentes. Me lo he inventado. Me lo he inventado vilmente. Anomalía 0, recursos 13. Es muy pequeña esta mina. Vale, igual podemos limpiarla ya del tirón. ¿No? Perfect. Perfect, mira, del tirón. Hay que ir a la siguiente o volvemos a la de atrás. Yo volvería a la de atrás, ¿no? Para terminarla. ¿Puedo pillar algo? Parece que no. Ah, bueno, sí, tengo 5. Las avales se dirigen a los enemigos cercanos. Eso tiene que estar guapo, ¿eh? Voy a pillarlo. Quiero probar esto. Joder con estos bichos. Qué asco me dan. A ver, ¿estás nerfeado o no? No parece que tengas mucho... No parece que estén muy nerfeados, ¿no? Por lo que veo. Vale. ¿Qué mina era? ¿Era esta? Anomalías 1. ¿Cómo es una anomalía? ¿Era esta mina? Gente, ¿cómo es una anomalía? Ah, sigue contando como que está la anomalía ahí, pero... O sea, que había una... No puede ser, ¿no? Es raro. Buah, he perdido mucho tiempo, tío. Es esta mina, ¿no? Anomalías 2. Vale. Hay un recurso de estos, creo. Es que cuesta perforar esta mina, tío. Esta mina cuesta muchísimo. Esto es una mina de armas, creo. Joder, el tum-tum-tum este me está volviendo loco, ¿eh? ¿Otro no? Te juro que el tum-tum... Me está volviendo loco, tío. Por favor, qué horror de sonido. Y ahora que os lo he dicho, no vais a dejar de escucharlo. ¿Verdad? Coño, un gadget. Vale, posiblemente me hagan polvo. Pero vuelvo con el gadget. Voy a llegar tarde, ¿eh? Uf, voy a llegar súper tarde. A ver. Que sí, que me destruyen, que sí. Ah, pues no. Has encontrado una estación de aterrizaje. Cada 2 segundos la araña produce un potenciador portátil que mejora la velocidad de movimiento dentro de la mina y la efectividad de la perforación. Uh, no está nada mal, ¿eh? Está cojonudo. Está bastante, bastante bien eso. Va, va a quedar ahí dentro. A ver, ¿puedo llevarme esto? Ok. Ah, es una mini... Uh, pero mejora bastante, ¿eh? Es una mini conexión como la que tenemos con la araña, pero portátil. Y mini porque no tendrá la misma efectividad que la otra. Pero, oye, brutal. ¡Qué bueno, tío! Este gadget es la polla. Este gadget es buenísimo. Vale, perfecto. Ven con papi. ¿Cómo mola, tío? Puto gadget este. Vale, lo que vamos a comprar cuando perdamos la partida, porque la vamos a perder posiblemente, seguro, es lo de saltar, ¿vale? Lo de saltar lo vamos a necesitar. Ya veréis. Nos va a hacer falta. Qué duele. Oye, con todo esto no puedo, ¿no? Estoy petado ya. Voy a mejorar la estación esta, ¿eh? Voy a mejorar la estación esta La voy a mejorar un poco Es buenísima, tío Me quemo, me quemo Ardo, 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 ardo Tío, lo que pega eso Vale, a verla Aumenta el rango de la estación Aumenta la velocidad de movimiento dentro del rango de la estación Y aumenta la efectividad del minado Voy a mejorar las tres cosas ¿Y esto qué es? Aumenta la velocidad de movimiento dentro del rango de la estación Vale, eso ya no Lo que vamos a mejorar, no sé Es más rotación, más cadencia Y... Y ya De puta madre ¿Cuánto queda aquí en la mina? 1 y 49 ¿Veis? Marcaba antes dos anomalías Y ahora marca que solo queda una Entonces, en la otra mina que marcaba que queda una anomalía ¿Qué hago, tío? ¿Sabéis? En la que marca que todavía queda una anomalía ¿Qué pasa? Hostia, qué buena la batería esta Madre, chaval Cómo picamos esto de rápido ¿Hay un muro secreto o algo? ¿Creéis que haya un muro secreto? Aquí está el arma, ¿no? ¿Qué arma es? Mira, listo La metralladora de plaga Vale, no me mola mucho la metralladora de plaga No soy muy fan La verdad Vale, todo esto no me lo puedo llevar Pero podemos subirlo Y acercarlo un poco A la salida ¿Sabéis? Para tenerlo mucho más a mano Ahí, perfecto Dame el chisme este Porque no sé si lo puedo... Si me saldrá otro, ¿sabes? Igual si lo dejo aquí lo pierdo Supuestamente genera uno cada 90 segundos Pero... No lo sé Vale, déjalo ahí Luego lo recojo, ¿vale? Igual como se curvan las balas Para acertar Reviéndalo Ahí está Vuelto Vale, no he perdido vida Fantástico Y ahora viene Wave De Boss Anomalías 1 Pues no sé A las nubes no llegaremos todavía, ¿no? Hostia, esto lo vamos a reventar Uy, este pertenece a una nueva Dios, como voy Vete, se... Se... Se están juntando los dos rayos Y se están acumulando Se están acumulando los dos rayos Joder Qué poder, ¿no? Qué poder magnánimo Vale, entrega esto ¿Qué es esto? Radar de recursos Una vez cada 10 segundos El exotraje emite un pulso Que resalta temporalmente Los recursos en un radio pequeño Vale la pena 93 Bueno Si lo mejoras Igual sí Aunque a mí me da un poco igual Porque yo soy de los que explora todo ¿Sabes? Bueno, te ayuda a saber Qué queda O sea, la distancia ¿No? Hostia, se me juntan las dos No te puedo creer Qué mala suerte, tío ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es ese trozo que ha caído ahí? Se me han juntado las dos waves, tío Se me han juntado las dos waves Esto es malísimo Cuando te pasa esto, estás fuera Nada, estoy fuera Estoy fuera Se me han juntado las dos waves Eso no puede pasar, tío Eso no debería pasar Que se te junten las dos waves Eso es una locura, tío Vamos a pillarlo de saltar en el sitio Ah, se puede volver Ah, vale Se puede volver a activar cada 30 segundos Ok Es súper injusto Eso no debería pasar Ah, mierda, puta Perdón En fin, lo voy a dejar por aquí Me gustaría echar otra run Pero tengo el tiempo contado, gente Vale, así que lo voy a dejar por aquí Y ya continuaremos otro día ¿De acuerdo? A ver si tenemos un poquito más de suerte No se te pueden juntar las dos waves ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo hacemos para...? Para que eso no pase, tío Tiene que haber alguna manera Supongo que Perder algo de tiempo En oleadas y oleadas O sea, en las primeras oleadas Perder algo de tiempo No hacértelas tan rápido No lo sé Pero es súper injusto que te ocurra eso No te lo pasa si te ocurre eso De hecho, podría haber matado a Leviathan Porque sé cómo se mata Os lo habría explicado Pero me cago en la puta Nos vemos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pe unexpected